El saludo a cada uno de nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma. Robles, sigue Robles, vamos a ver que es lo que hace Robles, la va a dejar para Pedro. Pedro Solito, nuevamente se va Pedro, remató, tiró, gol. La posición prohibida. Camiseta número... De Díaz Rocha, pero ya estaba en posición prohibida. Se va la gente del Rosario Gualdino, la va a dejar a Pedro Rojas, ahí está por el sector izquierdo, va a rematar Pedro Rojas, tiró. Solo, 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 solito es por el cuadro de Serafín Pampa. Seguramente suena extraño el club Serafín Pampa, es un equipo bastante nuevito, recién ascendido a la primera división. Se va Pedro, sigue Pedro, remató Pedro, tiró, gol. Ahora sí, ¿qué te decía? A los cuantos minutos, Walter, cantamos el primero. A los 24 minutos de este primer tiempo, te decía, Javán, ¿no? Dos, tres, hasta cuatro posiciones adelantadas por parte de los delanteros del cuadro, el Cultural Rosario. Y te decía, ¿no? La gente del Rosario Fernández para Pedro Rojas. Nuevamente hacia adelante, vamos a ver si llega Díaz, ahí está Díaz, llega Díaz. Puede rematar, tiró. ¡Qué regalito, Díaz! Gol de Fernández, Cazaquil, a número 15. Sale mal el portero, regala la pelota. Y ese balón se va despacito hacia el fondo de las redes y se concreta el segundo tanto. Al minuto. Robles, la buscan a Marrufo. Marrufo para Pedro, vamos a ver. Sí, acelera ahí, Pedro. Remató, tiró. Gol, 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 gol. Ahora sí, sí, lo da, ¿no? El de Víctor Díaz, Cazaquil, a número 9. Tantas veces ir el cántaro al agua en esta oportunidad. Conectó el tercero y se despercude. Fútbol se va a toda velocidad, Micha. Sigue Micha, avanza Micha. Ahí está Micha. Le queda cortita, remató, tiró. Pero no sea malo, hermano, solito, que solito, que solito. Estaba atento ahí, justo del que venían hablando, de Jorge Díaz. Avanza con fuerza Marrufo. Sigue Marrufo, se va Pedro. Ahí está Pedro, puede venir el siguiente, remató, tiró. Gol, 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 gol. De Pedro Rojas, soberbio, remate. ¿A los cuántos minutos, Walter? 20 minutos de este segundo tiempo, se venía a venir, ¿no? Pero a base del pelotazo, en esta ocasión, aprovecha Rosario. El Rosario, Robles con la pelota. Ahí está Robles, Robles para Marrufo. Ahora sí, Marrufo, ahora sí, Marrufo. Ahí está Marrufo, sigue Marrufo, remató, Marrufo, tiró, gol. De Marrufo. ¿El segundo? Sí, el segundo personal de Marrufo. Al minuto 29 de la etapa complementaria Marrufo. Desde atrás, no sé por qué se... Sigue Gualdino, avanza Gualdino, le sigue Micha. La buscan hacia Abanto. Vamos a ver qué hace Abanto, sigue Abanto. Gualdino, Gualdino con Abanto. Avanza Abanto, sigue Abanto, tiró Abanto, gol. Te decía, ¿no? De Abanto, y de Antena Deportiva, una sola señal para gente deportista como tú. A los 38 minutos. 38 minutos se venía el sexto tanto y esto sí es... Ya no, 49. Justo, justo. Exacto, 4 minutos. En el debido momento se ha terminado y goleada del equipo del Rosario. 6 pepas, ¿no?